Hola, queridos amigos y amigas suscriptoras de vuestro canal de YouTube, Padre Andrés. En este día quisiera reflexionar sobre algo que a veces nos preguntamos cada uno de nosotros y es ¿Cómo saber si nosotros estamos viviendo en un ambiente tóxico, sea en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu ambiente? ¿Cómo de alguna manera discernir? Pues primero que todo es un ambiente tóxico cuando nos damos cuenta que ese trabajo en equipo no existe porque sabemos que lo que más se logra es que cuando hay unidad se trabaja mejor. También estamos en un ambiente tóxico cuando en medio de los problemas, las dificultades, las adversidades, comenzamos a buscar simplemente culpables, pero no buscamos soluciones. Hay otro aspecto muy importante en un ambiente tóxico y es cuando otras personas toman crédito de tu trabajo, de tu esfuerzo. A veces nos ponen zancadilla, nos ponen trampa, pero qué importante que eso no te quite la paz. Sin duda, también un ambiente tóxico de alguna manera se da cuando hay reglas, hay normas, pero que nadie sigue, que a nadie le importa. Qué importante en la familia colocarse de acuerdo, papá y mamá, en las reglas, normas, entregar a sus hijos, no para sofocarlos, sino para guiarlos, saberlos acompañar. Si hay algo que destruye mucho y que nos damos cuenta que estamos viviendo en un ambiente tóxico, es cuando hay un ambiente de chismes, de rumores, y eso sí que destruye cualquier convivencia, cualquier relación humana. Qué importante que cuando tengamos que decirle algo a una persona, se lo digamos de una manera privada, con caridad, con misericordia, y evitar esas cizañas, esos rumores y chismes que destruyen a una persona. También estamos en un ambiente tóxico cuando no desarrollamos bien un plan de trabajo, un plan de desarrollo. Si hay algo que también es muy tóxico en un ambiente laboral, en un ambiente, es cuando los pitutos ascienden sin mérito a otras personas. En otros países decimos la rosca, el pituto, es decir, hay personas que van escalando, escalando como cocos, pero tarde que temprano bajan como palmera. Y también hay algo que también nos hace vivir un ambiente tóxico, que es cuando no hay claridad de las funciones y de los objetivos, es decir, cuando no sabemos hacia dónde ir, no sabemos para ir a dónde va la mica. Recuerden siempre el mensaje, no se cansen de amar, de perdonar, de servir, de saborearle la vida a los demás con mucho respeto. Ojalá que nos sigan ayudando a crecer en este, su canal de YouTube, Padre Andrés. Muchas bendiciones, que Dios los bendiga, y oremos por tantas situaciones difíciles, dolorosas de América Latina, especialmente todo esto que está viviendo Chile en el día de hoy presente. Bendiciones y hasta pronto.